¡Bien, guau! ¡Cumbia, cumbia! ¿Sabes que te quiero? ¿O mi alma a sufrir? ¿Cómo me estás haciendo? ¿Qué fui nada para ti? ¿Sabes que me dijiste que no fue joven y me sentí? ¿Por qué ya no olvidaste de ti nunca lo veía? ¿Existen jornadas que ni gana podrá olvidar? ¿No cabe la vida que tú me vas a dejar? ¿Qué lloré por eso que nunca podrá conseguir? ¿Qué? ¿Sabes que te quiero? ¿Cómo me fails? ¿Cuál me falta? ¿En dónde podrá olvidar? ¿ opposing algún día vale? ¿prechen de nada a mi alma? ¿Por qué te quiero? ¿Qué lloré por qué te quiero? ¿Y me voy a olvidar? ¿Cómo me confrontation? ¿Dónde está ahí? Para cada uno era, en la cumbia Sabes que te quiero Comer a la cama sobre acá Comer a la siente Que fui nada para ti Estudié a tu bebé, en el botón Vives sin ti Y ya lo olvidaste En fin, nunca lo creí Existen muchos ratos Que nunca podré olvidar Nunca me he imaginado Que tú me van a dejar Y lo que por eso Nunca podré conseguir Solamente en temido Que tú me van a dejar Que tú me van a dejar Que tú me van a dejar Y yo no me voy a olvidar Y yo no me voy a olvidar Hoy te quiero más Muchísimas gracias Que te quiero, te quiero Sé que te quiero Y no me voy a olvidar ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!